¡Suscríbete al canal! ¡Más fuerte! ¿Quieren que canten? ¡Sí! Entonces ahora sí estamos listos y arena hash para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Soy el mejor doctor de toda la ciudad. Me dijo si me besas, me dejo curar. Si en el tiempo, pues no solíamos ver. Noches traviesas bajo la escalera. Éramos con besos, nos sentíamos bien. Ahora el asunto es que estrescan todas aquellas cosas sin seguridad. Cogí su bella amada y le empecé a besar. Y es que sus ciegas y cuando una chica es sensual. Pueden sentir la explosión de un volcán y el delirio. Si tú la sabes besar, pueden perder el control. Se olvida de su sitio. Y en el silencio, ella bajó la mirada. No dijo nada, nunca dijo nada. Era como un sueño, todo me salió bien. Oye, mi amor, qué cosa estás. Sigues con esa mágica sensualidad. Y las cosas no te pidan si sabes actuar. Oye, es que sus ciegas y cuando una chica es sensual. Pueden sentir la explosión de un volcán y el delirio. Si tú la sabes besar, sueño perder el control. Se olvida de su sitio. No hay tiempo, me la encontré la otra vez. Estaba bella y me la llevé a pasear. No hay tiempo, me la llevé a pasear. No hay tiempo, me la llevé a pasear. Todos van a caer al agua. ¿Están listos para jugar? Todos vamos a caer al agua. Gracias por su visita. Y ahora sí, no se vayan nubetores porque Arena Hash va a estar con nosotros para jugar. Y esto va a ser emocionante. Así que no se vayan que ya volvemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!